y por eso que ahí nos manda siempre listos a nosotros la cara la empresa porque vende mucho a la pupusa por eso que le ha ido bien como vendiendo pupusa que no, a todas las pupusas le va bien vaya no hay errores no tienen que haber caída no tiene que haber nada a la una a las dos y a las tres lo dejo mal chucho 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 avance avance que todavía puede todavía va bien deja que pase ahí no lleva el tiempo lleva el enano lleva el tiempo vamos 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 no caiga no caiga equilíbrio equilíbrio dale 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 vamos cero caída bájale bájale dale dale chucho 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 no te salgas no te salgas no te salgas salga salga ya salga 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 por arriba por arriba por arriba por arriba Sin caída, sin caída Sin caída, sin caída Permiso que esto está socado Sin caída, sin caída Sin caída Sin caída Vamos, vamos, vamos Y, y, y Tiempo Espera, espera Yo le doy la noticia Vengan todos, Junior Vengan, Junior No lo podemos creer Pero otra vez No, ya, ya, bien Otra vez Demostaron que las gorditas No es impedimento La pareja de Diablo y Franklin 1'43 La pareja de la Nayel y Nano 1'38 1'38 1'38 1'38 Entonces, mire, ve Si nosotros ya hemos demostrado eso al principio El primer lugar ¿Cuánto era el lugar de ustedes? ¿Cuánto? 1'50 1'50 ¿Cuánto era el lugar de ustedes? ¿Cuánto era el lugar de ustedes? Ya, ma, por eso está la práctica de ser maestro Ay, ma, cojo, dice ¡Vaya, ve! No, 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 porque yo le dije Pensá en mí Le dije ¡Vale la pena! ¿Vale la pena decirle eso a este? ¿Vale la pena decirle eso a este? ¿Oí qué dice? Ey, valió la pena, dice Ustedes tienen el honor de decir si repetimos otra vez ¡Ay, beso, beso, beso! ¡Ay, beso, beso, beso! ¡Ya no, ya no, ya no! Pero es que ahora vaya Ella te lo dio a vos, va Ahora vos tenés que dárselo a ella para que da empate ¡Ay, beso, beso, beso! ¡Apata en la bolta, cama! ¡Vala! ¡Hace lo que es! ¡Ay, beso, beso, beso! ¡Ay, beso, beso, beso! ¡Apata en la bolta, beso! ¡Apata en la bolta, beso! Si no lo lo has hecho, si lo... ¡Jajaja! ¡Cálleme, cobre de rana! ¡Pues si es mi compañera ahorita! ¡Pues si es mi compañera ahorita! ¡Pues es que le dije a Nayeli pensar en mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, yo sí le dije la imaginación a esta bicha! ¡Yo sí le dije que sí podía! ¡Ay, Nayeli, ¿por qué está callado, pues? ¿Por qué está callado, pues? ¡Ay, Dios! ¡Todavía no siento desalentado! ¡Como cuatro veces! ¡Está cansado! ¡Ey, como... ¡Y es que Nayeli ya no podía! ¡En esta ronda ya Nayeli ya no podía! ¡Sí! 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 ¡Como que estuca cuando estuca cuando estuca el palito! ¡Vaya donde está! ¡Una y una! ¡Sí! ¡Imagínate que cuando... ¡Los primeros antes no... ¡No nos pudimos! ¡No lleguen volando, ¿eh? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y van como tres veces más, imagínense! ¡No, nada! ¡Ahí están en el chico! ¡Ahí están en el chico! ¡Ya tienen los 7 millones de chico! ¡Ya es el fuerte que empieza a hacer un nuevo regreso! ¡Sí! ¡O sea, la nueva generación le gana a la nueva generación! ¡Sí! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Esta gordita le gana los gases! ¡A los nombres! ¡Sí! ¡No! ¡Ya lo has venido! ¡No! ¡Ya lo has venido! ¡No! ¡Yo, un hombre y una mujer?! ¡Ajá! ¡Dos! ¡Dos hombres! ¡Dos hombres! ¡Ajá! ¡Dos hombres! ¡Dos hombres! ¡Viste! ¡No! ¡Viste que soy débil! ¡Nooo! ¡Eso, tal vez a casa tuvieron un segundo nomás de ventaja! porque al mismo tiempo llegaron los dos, así que, perdimos, perdimos, si, pues si, como va a ganar, pero como no, este bicho, este último reto se puso bueno, los empates, es que mire cagado, no, le voy a dejar se metir, le voy a dejar se metir, con presión hace las cosas, no es que tenían práctica también, si, yo corriendo iba para subir, en un ratito subía, cuando me embole, como que me dobló un poquito la panza, y como que me dio el aire, porque ahí casi se me quitaba, yo a la última, solo me puse a nada, pues me vine y dice, pero yo, yo también, ellos quedaron en tercer lugar, nosotros en cuarto, en cuarto, en cuarto, en cuanto a nada, la diferencia es que el cuarto no lleva premios no, no está bueno los premios no están en el premio ¿dónde están los premios? la parte favorita porque no vamos a sapo no, sapo los tiene pues ahí viene una mesa si, estos son el cuarto ¿qué me gané? si, yo creo que soy el octavo la que planificó el juego y la que dijo que no quería subirse porque pensó en la Nayeli la Nayeli asustada sabía que no lo cree es que ya se han mirado así como que no lo cree es que fíjate que yo siempre le digo a esta bicha yo siempre le digo a estas bichas así como a la Nayeli y a la Chiclin ¿sabes? ¿sabes por eso me gusta molestar la Cife? porque agarra capricho fíjate que yo siempre le digo a la Nayeli y la Chiclin usen ese capricho que tienen para agarrar coraje para cosas buenas a la vez si lo dejamos camarón esta es que es bonita esta es que es bonita esta es bonita esta es que está bonita esta es bonita que bonita es la tela también a mí son ocho y hay para quinto lugar yo dije que la que son ahora mía y y y y y y y desgraciado oiga franklin mucha es que decía que lo que importaba en la dirección y de hoy entonces yo no usted por ser la dama por ser la dama de esta pareja y por ser el primer lugar usted y julio eligen primero usted primero y después julio está chulada como equipo vaya al segundo lugar quiénes son este es el segundo lugar Mira esta, que chiva, para viajando Mano, nano, 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 viajando, papa, vos siempre andas viajando Para respudar, que me voy a poner en la tarta ¿Dónde está el trabajo? Sí, está buena Y esta me queda a mí El rey manda El rey manda por esa camisa Antes que nada hay que darle gracias, ¿cómo llaman a su amigo? Yo pensaba que después que se la ganaran Sí, porque también está unido la hace No sé, por eso quizás No, nunca he visto Este estampado, esta calidad de estampado no la he visto aquí en Salvador Tiene la bota y toda la cosa